Hola Córdoba, pues ya cerraste el sparring, listo a pedirle a ese desempate en Tijuana con Quirino, y una pelea muy polémica porque todo el mundo te vio ganar menos los jueces. ¿Qué le has preparado ahora para este desempate? Sí, yo creo que ahorita estamos muy mentalizados en el knockout, bueno cerramos hoy, ya la siguiente semana es puro descanso, yo creo que eso nos va a ayudar a fermentar todo lo que hemos trabajado, y pues practicar el knockout yo creo que es lo más viable. ¿Mentalmente cómo te sientes para esta pelea? Muy bien, la verdad me siento muy muy bien, muy motivado, yo creo que es este, ahora sí que, por decirlo así, un desempate lo vamos a, ahora sí que vamos a ir a tronarlo en su casa otra vez nuevamente. Oye, normalmente sé que cuando van a una segunda pelea, ¿qué es más fácil porque se conocen? Si es más fácil lo conoces a Quirino, ¿crees que ya es más fácil ganarle? Sí, de hecho, ya conocemos su estilo y prácticamente pues en la mandíbula no lo han tocado, yo creo como nosotros, y pues ahí se vio este, dos, tres veces en cuanto lo tocamos a la mandíbula, prácticamente se nos fue para atrás, yo creo que esta vez no será la decepción, esta vez sí lo tronamos. A buscar un knockout para evitar otra vuelta que los jueces hagan de las suyas. Así es, exactamente, más que nada es eso, yo creo que evitar pues un robo polémico como lo que pasó el 22 de diciembre, incluso hasta escondieron esa pelea, yo creo que pues sí fue así como que muy sorprendente para mí. Para ti, para todo mundo, ¿no? Para todo, exactamente. Te vio a ganar todo mundo menos los jueces. Así es, de hecho allá en San Diego y en Los Ángeles prácticamente igual, recibo muchos mensajes de personas de allá y pues muchísimas gracias a toda la gente de allá, de San Diego y Los Ángeles y en California igual, muchísimas gracias. La misma oficina de Tijuana reconoció tu triunfo, ¿no? Sí, de hecho sí, ahí hubo un pequeño polémico, yo creo que era gente de Quirino, pero sí, yo creo que la gente misma se dio cuenta, la gente de Tijuana se dio cuenta de lo que pasó allá. ¿Y ahora cómo fue esta preparación? ¿Qué tuvo de especial? Pues, ¿qué te puedo decir? Mucha motivación y mucha concentración, prácticamente sí es este, pues ahora sí que ese gran poder que, por decirlo así, concentrar el knockout es más que nada eso. Trabajaste con gente muy fuerte, ¿no? De mucho empuje, ¿no? Así es. Con El Pelón, Juárez. Así es. ¿Y los de San Martínez esparriaste también? Así es, también este, por ahí nos dimos unos cuantos rounds y sí es, ahora sí que una gran ayuda. Eso me lleva a una gran motivación para, pues, ¿por qué no poder clavar ahora hacia Quirino? ¿La clave será la repetición de golpes? Sí, de hecho, ahorita vamos más certeros, como la vez pasada rafagueamos y no le pararon la pelea, esta vez ya vamos con golpes más concretos, más certeros y, pues, prácticamente, yo creo que en esta vez sí lo noqueamos. Bueno, entonces, ¿listo para hacerse esa victoria, romper un desempate? Así es. Y, pues, prácticamente, ahora sí que una vez tronando a Quirino, vamos por los que vengan. ¿Va a hacer en Tijuana otra vuelta? Así es. ¿Cuándo te vas a Tijuana y cuándo ves la pelea? Ahorita estamos viendo, al parecer, pues, va a ser miércoles o jueves, ya estaremos por allá y, pues, ¿qué te puedo decir, Islas? Vamos muy motivados con esta segunda, ahora sí que desempate, por decirlo así, digo, ¿no? La revanchita de Quirino, pero sí, vamos, ahora sí que con mucha actitud, con mucha motivación, muy fuertes. Pues, como se dice, en el boxeo, con todo. Así es. Queremos el knockout en Córdoba. Así es, y lo va a tener mi gente. Por el knockout entonces. Así es, por el knockout. Gracias, muy amable, Joel, y mucha suerte. Solamente quisiera agradecer a todo mi equipo de trabajo, al jefe Enrique Morales Briseño, aquí este, al Maroma Gyms, que nos abrió las puertas aquí en su gimnasio, este, Polo Cruz, Miguel Ramírez Romero, Carlos Mendoza, pues, algunos otros participantes que vinieron de este lado. Muchísimas gracias, y a toda la gente que nos está apoyando allá de aquel lado, en Los Ángeles, en California, en San Diego. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ti, Joel, y mucho éxito. Muchísimas gracias también a Boxeo No Cauti Informa.